Y ya rueda la pelota en el Juan Ramón Lubriel, en la ficha 2 de la temporada de invierno de la NASL, juegan el Puerto Rico FC y el Jacksonville Armada. Gentile con el balón, intenta penetrar, sacó su razo, atajador, impresionante de Patterson Sewell, tiro de esquina, jugada de gol para Puerto Rico. Sí, este Doyle es jugador interesante, jugador que quiere ser muy asociativo, cuando, sí, el que arma la jugada es Doyle, pero el que remata es Gentile, de zurda. Buen zurdazo, ¿ah? Sí, 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 viene el golero también. ¡Uh, qué bien Doyle! ¡Qué buena jugada de atención con esta llegada de Puerto Rico! ¡Lo tiene Ramos para el primero! ¡Lo tiene Ramos para el primero! ¡De cabeza, el remate! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Puerto Rico! ¡Qué buena jugada de Gentile! Por poco le quedaba a Héctor Ramos, pero el que aparece finalmente es Doyle, para decirnos que Puerto Rico Ha perdido el esférico, ha perdido el esférico, Puerto Rico, ataca Jacksonville, el bondúo con el remate, que atajador, impresionante, con una mano, Spangenberg, atajador. ¡Ay, pues! Es lo que mencionábamos hace poco. Estos rivales así, a mano cambiada, es la sacada del golero. Rivales que no dicen mucho, entonces uno se va confiando y de pronto viene el golpe artero. El bondúo que va a encarar, se viene el bondúo, va a sacar remate y lo cerrábamos, remate finalmente. Desviado, pero estuvo cerca otra vez Jacksonville. Este es un delantero, entonces ya el técnico, había sido titular él y Gebhard en el partido anterior ante San Francisco Deltas. Él cambia, Fischer es otro jugador que ingresa para tratar de refrescar un poquito en cuanto a lo físico y en el tema mental. Juan del árbitro principal nos dice que Puerto Rico acaba de ganar su segundo partido de la temporada, cuando se apagan ya los motores del partido, a quien el Juan Ramón Lubriel ganó la naranja boricua.